Serían las elecciones en la regional Villa María. Vos sos uno de los candidatos. Sí, yo soy candidato a secretario general de la regional Villa María. Va a haber elecciones el día 8 de agosto, las convocatorias están desde las 7 de la mañana a 20 horas. Es a nivel nacional, provincial y regional. Nosotros como región vamos como única lista, la lista 1 Germán Abdala. En la provincia hay dos listas. En la nación también hay dos listas. Pero más allá de ser única lista, la importancia que creemos que tiene el voto de cada uno de los compañeros y compañeras es apoyar a la lista que va pegada a la nuestra, que es de la provincia y de la nación. ¿Qué lista apoyan ustedes en provincia y nación? La lista que apoyamos en la provincia está como candidato a secretario general Federico Giuliani. Y en la nación, candidato a secretario general Ricardo Pedro. Vilches, ¿cómo puede hacer el trabajador para votar? ¿Cuáles son los lugares donde puede concurrir a votar? Bueno, acá en la delegación de ATE Belville va a estar una urna que es una urna volante. Estimo que los compañeros van a abrirla a la hora que está citado, 7 de la mañana hasta las 20, pero es una urna volante que también va a estar en Monteleña.